Te arranqué de un camino muy triste, te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte, te alfombré donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise y ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras, no te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas, y yo te di algo que puedo quitarte Es un día un pedestal de grandeza, y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras, porque ahí es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido, donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño, al igual que algo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido, es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas, y yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras, porque ahí es donde está tu desastre